Pese a que los triquis conocen del COVID-19, la mayoría lo relaciona con una simple gripe, por lo que confían en la herbolaria. Las gripas que dicen que es con la virus, pero es gripa nada más, no es enfermedad muy fuerte. Además lo curamos con medicina a los niños, con hierbas medicinales, y ya con eso se curan los niños y las señoras también. Pese a esto, los indígenas triquis han optado por evitar salidas a otros sitios para evitar los contagios. Este aislamiento dificulta la actualización de los niños en sus estudios y es un duro golpe a sus finanzas, pues no pueden hacer el trueque o vender sus productos como de costumbre en los tianguis que se instalaban en las comunidades de La Redonda. Pese a esto, la comunidad confía en sus agencias para enterarse de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Cada cierto tiempo los médicos de la comunidad van a las ciudades, se enteran de las novedades sanitarias, como el coronavirus, y regresan a divulgarlo en su lengua originaria. Ellos son los que trajeron la noticia del COVID-19 y las indicaciones sanitarias, de ahí que incluso en esta pequeña comunidad impera la sana distancia. Gracias. 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 Gracias.